Acompañando esta escuela número 6 de Billingwood que cumple 130 años 130 años de historia En Billingwood, la escuela número 6, 130 años de historia Billingwood es una de las ciudades de San Martín más antiguas Una de las primeras me parece Que se remonta a la época del combate de Pedrier y demás Tiene toda una historia Y el intendente estuvo en este momento recordando esta histórica escuela número 6 Los aniversarios, que estos cumpleaños nos encuentren con escuelas públicas de pie Con escuelas públicas, con jardines que estén en condiciones Que les brinden las mejores oportunidades a nuestros chicos En la medida que las escuelas puedan recibirlos En la medida que nosotros podamos seguir desarrollando obras como estamos haciendo Talleres, sin duda que nuestros chicos tienen presente, tienen futuro Las escuelas públicas, los edificios no son del municipio, son de la provincia Pero nosotros nos hacemos cargo Nos hacemos cargo del estado de cada una de estas escuelas Y de lograr que cada uno de estos establecimientos, cada una de estas instituciones Estén en las mejores condiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!